Bien compañeros, hoy estamos en el Centro Naturista Salud y Vida, acá en la Joya de los Sachas. Y acá en el Centro Naturista Salud y Vida, compañeros, tenemos tratamientos para lo que es los riñones del hígado, la artritis, cálculos, estreñimiento, osteoporosis, quistes, úlceras, ácido úrico, colesterol, deumatismo, el colon, anemia, artrosis, nervios, miomas. Oigan compañeros, es un trabajo extraordinario el que hace el Centro Naturista Salud y Vida, acá en la Joya de los Sachas. Vamos a tener el gusto inmenso de entrevistarle a este gran emprendedor, este gran profesional médico naturista, y él es el que lleva la responsabilidad del Centro Naturista Salud y Vida, que es un centro de prestigio, acá en la Joya de los Sachas. Y veanlo, compañeros, acá tú encuentras desde sangre de toro, sangre de drago, todo lo que es vitaminas, todo lo que es uña de gato, productos, la moringa, productos que en realidad te van a ayudar en lo que es la salud natural de las personas. Compañero, qué gusto inmenso, buenos días. Sí, buenos días. Oigan compañero, cuéntenos, ¿por qué el éxito del Centro Naturista Salud y Vida, acá en la Joya de los Sachas? Sabemos que es un centro de prestigio, y bueno, bien logrado, porque la salud del ser humano, pues, está en los productos naturales, y eso es bueno compañero. Claro que sí, eso sí, aquí tenemos este centro naturista para servirle al pueblo, tenemos toda clase de medicina para diferentes enfermedades, y con buenos productos, medicina garantizada. Claro. Medicina con buena calidad. Correcto. Ahora, lo importante que, pues, decirle, si el paciente necesita productos para la próstata, tenemos productos para la próstata, tenemos la maca, tenemos sangre de drago, y gazán, tenemos en realidad más de, yo le veo más de unos 200 productos, que en realidad son de beneficio para la salud de las personas, y todos los productos, incluido la moringa, son productos completamente naturales, que están a distribución acá en el centro, y también a un precio conveniente. Entonces, compañeros, yo sí les invito a que visiten el Centro Naturista Salud y Vida, son productos totalmente originales, y lo pueden hacer los pedidos al teléfono 099-704-0646. Oiga, compañero, ¿con quién tenemos ese gusto inmenso para que la gente que no le conoce tenga ese gusto de venir a hacerse tratar? ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? Con el dueño, Augusto Aguilar. Oiga, mi señor Aguilar, ¿cuánto tiempo de experiencia en lo que es tratamiento de productos naturales acá en la Coya de los Hachas? En realidad, tengo mucho tiempo de conocimiento de la medicina natural, pero no he tenido la oportunidad de poner, no te digas, no he tenido el negocio, pero hoy tengo este negocito, con conocimientos para servirle a toda la gente 100% garantizado. Lo importante es la experiencia y ponerle a prueba con los productos naturales que la Madre Naturaleza nos ha brindado, yo creo que es lo mejor que podemos tener acá en la Coya de los Hachas, este Centro Naturista Salud y Vida. Problemas de lo que es los riñones, todo lo que es los cálculos, todo lo que es problemas de diabetes, se los puede solucionar, compañeros, ¿verdad? Claro que sí, preparamos una medicina para cálculos, listos también, estamos en arte también. Claro, eso es bueno, eso es importante. Oiga, compañero, le voy a dejar el canal abierto, este reportaje, compañero, se va para ecuatorianos triunfadores, es esa página que resalta estos emprendimientos, y qué mejor que si son emprendimientos de profesionales que ya les conocemos y sabemos esa capacidad de interpretar la sabiduría de la naturaleza. Porque a veces, ¿qué les comento? La medicina occidental, o sea, me refiero a lo que es pastillas, todo lo que es medicamentos, inyecciones, en realidad ya está superado por lo que es la medicina natural, compañeros. En la medicina natural vamos a encontrar, en la biodiversidad de la naturaleza, vamos a encontrar la solución a problemas que nosotros tenemos, como por ejemplo, lo que es los productos 100% de la naturaleza. Y eso es bueno, compañeros, vean, por ejemplo, acá les enfoco, vean, acá vamos a encontrar más de una gama de 100 productos que prácticamente están esperando por usted. Y lo importante es que todos tienen su razón de ser, vean, encontramos productos desde zarza parrilla, todo lo que es sangre de toro, sangre de drago, tónicos para el cerebro. En realidad es excelente, compañeros, lo que nosotros tenemos acá en la joya de los hachas. Les repito, compañeros, para que no se olviden, acá el Centro Naturista Salud y Vida ofrece tratamientos de lo que es para los riñones, el hígado, los cálculos del entreestrenimiento, osteoporosis, quistes, úlceras, el ácido úrico, colesterol, el reumatismo, el colon, compañeros, hemorroides, anemia, astroxis, nervios, miomas. En realidad es completo el servicio que da y la gente viene porque acá en el Centro Naturista Salud y Vida se le da prioridad al paciente y se tiene toda la paciencia de indicarle los productos naturales. Oiga, compañero, para mí el éxito, le voy a dejar el canal abierto para que usted mismo como profesional que es de la medicina natural les invite a la comunidad y que eso es bueno porque van a ser primeramente van a tener una atención personalizada por su gerente propietario y vamos a llegar al punto del problema dentro de la salud de los pacientes que nos pueden visitar con los diferentes problemas de lo que es la próstata, problemas de lo que es las vitaminas, problemas de diabetes. En realidad, bueno, pues Dios nos ha dado la gran oportunidad de tener esa base que es la medicina natural para lograr nuestro propósito y para tener una mejor calidad de vida y una mejor salud, me parece. Claro que sí, está bien. Oiga, compañero, le dejo el canal abierto para que les invite usted personalmente a la gente y con mucho gusto para que la gente venga y nos visite y sepa que aquí está la solución en Centro Naturista. Salud y vida acá en la Joya de los Hachas. Bueno, pues se ha dicho lo justo. Hágale la cordial invitación usted mismo, compañero. Sí, no, está bien, pues aquí quedan cordialmente invitados todos los amigos y amigas que aquí les estamos brindando la mejor atención y la mejor medicina aquí en el Cantón Joya de los Hachas. Con mucho gusto, compañero. La dirección exacta para que no haya, la gente no se pierda en llegar acá. ¿En qué dirección exacta está el Centro Naturista Salud y Vida, por favor? Oiga, casi desde la calle no tengo mucha... Bueno, estamos, compañeros, el Centro Naturista Salud y Vida queda, compañeros, frente al Centro de Capacitación Iberoamericano que ofrece una oferta educativa acá en la Joya de los Hachas. Estamos en la calle 12 de Febrero y la otra calle... La calle 12 de Febrero, compañeros, y le vemos la otra callecita para que sea exacto. Vea, ahí está. Ahí está, compañeros. 12 de Febrero. Y la próxima calle es la... La Misión Capuchina. 12 de Febrero y Misión Capuchina, compañeros. El Centro Naturista Salud y Vida está para atender toda su necesidad dentro de lo que es la salud de las personas. La 12 de Febrero y Misión Capuchina, compañero. Bueno, frente al Centro de Capacitación Iberoamericano. Ahí está el Centro Naturista Salud y Vida. Oye, compañero, sabemos que el éxito está para el Centro Naturista Salud y Vida. Muchas bendiciones. Y no sé si quiera contar algo más. Le dejo el canal abierto, compañero. Es la oportunidad. Este reportaje se va para ecuatorianos triunfadores y se queda para la historia del Centro Naturista Salud y Vida para tener un referente que estamos trabajando en lo que nos corresponde. Y eso es bueno, compañero. Le dejo el canal abierto. Despídase. No, si está bien, amor. Más bien, darles un agradecimiento a todos los amigos y que Dios los bendiga. Y aquí estamos listos para servirles a todas y a todos los que nos visitan en nuestro Centro Naturista. Cómo se merecen. Y además de eso van a ser atendidos por personas lindas. ¿Cómo te llamas, mi amor? Me llamo Marley. Marley. Vean qué lindo, qué belleza que es la mujer amazónica. Y la educación, una niña muy educadita, es la compañera de trabajo de este gran profesional, este médico naturista que pone al servicio de la comunidad sus conocimientos. Espero que hay que aprovechar esa gran capacidad y esa gran potencialidad de interpretar la medicina natural. ¡Bendiciones, compañero! Gracias. Gracias a usted.